Un increíble video a través de redes sociales captó este domingo 27 de agosto a un niño conduciendo una camioneta en el estado de Chiapas y la policía no lo detuvo. El menor de edad manejaba el vehículo debido a que su padre iba en estado de ebriedad. Esta violación al reglamento de tránsito local ocurrió en la comunidad de San Antonio del Monte, al norte de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. En las imágenes se puede observar que el vehículo se topó con un retén donde le hicieron el alto y un sujeto en estado de ebriedad saluda a un elemento de la policía municipal. Posteriormente, este hombre lo insulta. También se puede apreciar dos unidades de tránsito de la policía estatal. Casi al final del video se puede apreciar al pequeño muy pegado al volante y mirando hacia el frente, cuando conduce la camioneta Jeep por la calle. Además de rápido, se puede observar cuando pasa un motociclista del lado izquierdo, mientras que en la radio del vehículo se reproduce una canción grupera. El artículo 57 del Reglamento de Tránsito de Chiapas refiere que los conductores no podrán conducir vehículos ingiriendo bebidas alcohólicas. El artículo 58 indica que deben de abstenerse de transportar menores de edad en el asiento delantero. De acuerdo con estadísticas difundidas por la Secretaría de Salud en Chiapas, tres de cada diez de los accidentes viales se deben a causa del consumo de alcohol. Sigue escuchando información útil en UNO TV.